Ante la solicitud de varios comerciantes del centro de Barranquilla, la administración distrital ha emprendido algunas obras de mejora para lo que será la temporada de fin de año. El paseo de Bolívar y Plaza San Nicolás, desde que se ejecutaron, nunca se les ha hecho mantenimiento. Entonces nosotros decíamos y le dimos a las autoridades, hombre si hay unos parques que están construyendo y los mantienen permanentemente y tienen sus guardaparques y demás, qué pasa con estas obras que aparte no solamente embellecen el paisaje urbano sino que son patrimonio, son puntos referentes para la ciudad. Entonces también se requiere que se haga ese trabajo acá. Te pedimos unas acciones específicas, muchas, nos aprobaron unas cuantas por ahora para el tema de paseo de Bolívar y Plaza San Nicolás. Una es la parte vial porque hay muchos adoquines que estaban completamente hundidos, entonces están reemplazándolos. En la parte de los andenes porque hay muchos huecos porque se han robado los registros de los servicios públicos. Otro es porque las mismas empresas de servicios públicos cuando levantan estas tapas, como tienen encima unas baldosas especiales, entonces las terminan partiendo. Entonces ha habido como que culpa de todos aquí, pero el caso es que están los huecos y esto ha generado muchas caídas, muchos accidentes. Según la directora de Asocentro también han solicitado la poda de árboles, limpieza de rejillas y luminaria acorde con la época decembrina para este sector. Obras que se estarán llevando a cabo en el transcurso del mes. Grace Rodríguez, El Ámbito.com El Ámbito.com